hola amigos somos berlín siglo 21 y catimagic entre los dos formamos magic avalon os esperamos el próximo domingo 11 de febrero a las 12 de la mañana en el primer festival infantil de carnaval de salamanca donde se va a hacer muy fácil en el palacio de congresos donde estaremos con muchísimos artistas disfrutando de un gran espectáculo tanto de luces como de humor como de magia y claro la magia no quería faltar la magia verdad no no ese no magia tan bonita como ésta ahí está amigos os esperamos el domingo no faltéis